Con la llegada del verano algunos productos lácteos incrementan de costo y uno de ellos es el queso que se cotiza entre 100 a 115 córdobas la libra afectando el bolsillo de los nicaragüenses y de continuar aumentando su costo muchos nicaragüenses no podrán disfrutar de la famosa sopa de queso en temporada de semana santa dijo consultoría del gestor al consumidor. Si a nosotros nos llama la atención que para esta temporada de verano que comienza en enero a sentirse más los embates del verano aumenten esos productos que son necesarios para la famosa sopa de queso que es para semana santa actualmente la libra de queso se cotiza entre 100 a 115 córdoba la libra afectando el bolsillo del consumidor final porque hacer la sopa en semana santa más miércoles de ceniza va a ser difícil. Hacer la sopa y consumirla digamos los bares los restaurantes las comiderías van a vender un poco más cara si el año pasado una taza de queso valía 80 córdoba cuánto irá a valer actualmente con esta nueva alza que se da a comienzo del año. Va a ser difícil tanto en tema comercial hacerla como en el hogar que es una tradición la sopa de queso especialmente el miércoles de ceniza para los nicaragüenses. Según he oído yo algunos comerciantes inclusive fuimos al mercado oriental donde el mayor mercado de Centroamérica y de Nicaragua comentaron algunos vendedores de queso que pretende aumentar más de precio. Esto significa que hacer, valga la redundancia, esta suculenta sopa va a ser más difícil, más cara porque también aumenta la crema, se le echa crema, se le echa mantequilla y se le echa quetomate y cebolla. Pero esto hace que esta sopa ya no se va a disfrutar en familia, serán raras y contadas con los dedos de la mano las familias que vayan a debutar esta sopa de queso para la temporada de Semana Santa. Arriola afirma que esto se debe al acaparamiento ilícito y la alza indiscriminada e insta a buscar otras alternativas para incluirla en la alimentación. Nosotros creemos que se debe tanto a la especulación como al acaparamiento ilícito de este producto tan necesario en la mesa nicaragüense. Entonces por falta de tutela por parte del Estado que en este caso le corresponde al MIFIC y a la DIPRODEP. Noticias 12, Darlen Tellez.